Buenas tardes, días, madrugadas, amaneceres, atardeceres, mediodías. Seguimos. Importante puertas están a punto de abrirse para ti. Tu fe dará sus frutos. El universo se está encargando de que todo funcione para ti como es debido. Tú y tus seres queridos serán inmensamente bendecidos. Aquí el universo se está encargando de que todo funcione para ti como es debido. A veces no es como a mí me gustaría que fuera, sino como tiene que ser. Pero bueno, importantes puertas están a punto de abrirse. Hay que confiar siempre, 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 siempre. Este lo escribió un joven, me auto. Felicito por todo lo logrado este año. El otro llegaré más lejos. Me lo juro. Hijo, te felicitamos por todo lo que has logrado este año. Seguro el otro llegarás más lejos. Eso lo sabemos. Se escucha diferente, ¿verdad? Hija, te felicitamos por todo lo logrado este año. Seguro el otro llegarás más lejos. Lo sabemos. Me autofelicito por todo lo logrado este año. El otro llegaré más lejos. Me lo juro. Y habla de una soledad. Aunque mis padres no me puedan felicitar o no los conocí, que no fue mi caso. Me quedé así porque los conocí y a lo mejor no los conocí. Y bueno, aquí nos felicitamos. Dice, lo jodido de ser una persona observadora es que a veces terminas entendiendo y notando cosas que era mejor no saber. Más bien, confiemos que lo que sé y entiendo es porque tengo la capacidad de saberlo y entenderlo y hacerlo de diferente manera. Eso sí puedo hacer. Sí. Ay. Y otro pensamiento. Este es de muchas. 297, no sé. Ah, Valentín Gasca. Señal de número. Amor mío poemario. Amor mío poemario. Este es el 13. Qué bonita te ves. Qué bonita te ves siendo tú misma. Honesta, sincera, abierta. Valiéndote un comino. Aquí dice, madre. Lo que el mundo piense o diga. Qué bonita te ves con esa sonrisa espontánea. Llena de fe. Llena de luz. Llena de alegría por la vida. Qué bonita te ves volviendo a ser feliz. Sin buscar impresionar a nadie. Pero conquistando el mundo a tu paso. Qué bonita te ves. Qué bonita te ves. Es de Valentín Gasca con arreglos de Gloria Dávila. Un poquito de cambio. Este es de desvelo. Esa versión mejorada de ti en la que te estás convirtiendo te costará personas, relaciones, espacios y cosas materiales. Elíjela por encima de todo. Buen consejo. Dice aquí, el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Rumi. Es la primera vez que contradigo al señor Rumi. El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestras miradas. Quémalos con fuego. Yo diría, regresa al pasado. Agradece. Saca lo bueno del pasado. Y confía en el futuro. Primera vez que contradigo al señor Rumi. Ni antes ni después. Todo llega cuando tiene que llegar. Este es de Mauri. Ni antes ni después. Todo llega cuando tiene que llegar. Este es para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y otra vez lunes. Arroba gratitud en letras. Inicia esta semana enfocado en los cambios positivos que puedes hacer en tu vida. Estás a un paso de lograr tu mejor versión. Recárgate de bienestar físico y mental. Si puedes, queridos hijos. Querida hija, querido hijo. Queridos sobrinos. Inicien esta semana y cada día enfocados en los cambios positivos que pueden hacer en su vida. Están a un paso de lograr su mejor versión. Siempre estamos a un paso de lograrlo. Siempre. Hay que seguir insistiendo en lograrlo. Recarguémonos de bienestar físico y mental. Sí, podemos. Sí, podemos. Ya me incluí yo también. Un sabio dijo. Y si en vez de solo decirlo lo haces, uy, qué poderoso. Si en vez de solo pensarlo lo intentas y lo haces. Y si sí, en vez de solo soñarlo lo haces realidad. O sea, a movernos. La frase de hoy. Me levanto cada mañana creyendo que el día de hoy va a ser mejor que ayer. Y ayer fue bastante bueno porque tengo que hacer comparaciones. Pero bueno, eso nos ayuda a pensar en que quizá lo que ya entendí. Lo que no logré hoy lo voy a lograr mañana. Ahí sí me gusta. Ahí sí me gusta. Diez consejos. Pasa más tiempo contigo misma. Bueno. Y como lo pases, incluye a toda tu familia en tu corazón. Alimenta tu confianza. Y si sientes miedo, revísalos. Ama. Ama con mayúsculas. Dile sí a todo. Entiende a las personas negativas. Entiende que tú también has sido negativa. Confía en lo que sientes, en lo que sueñas. Sigue aprendiendo siempre. Agradece y ama las cosas simples. Procura respetar a otros. Respeta a otros. Aprende a dejar ir, a soltar. Y ocupa tu tiempo en lo que te gusta. Cuando me vean haciendo así es porque estoy cambiando. Aquí dice, no desperdicies tu tiempo. Yo lo cambio por, ocupa tu tiempo. Es de autor desconocido. Por eso me atreví a hacerlo con más dirección. Este es de Seneca. Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza. Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza. Y yo digo, sí. Elige siempre la esperanza y revisa los miedos y haz algo al respecto. Este es de Jaime Vázquez. Tu realidad es creada por tu mente. Aprende a controlarla y... Cambiarás tu realidad. A mí me encanta cuando dicen eso. Porque, por un lado, sí, es cierto. Tu realidad es creada por tu mente. ¿Y cómo fue creada tu mente? Ah, por el idioma, la educación, la familia en la que nací, la escuela, lo que estudié, lo que no estudié. Entonces, yo no puedo controlar todo eso. Puedo observarlo y soltarlo y acomodarlo. Y en ese sentido voy a cambiar mi realidad, sí. Quizá la mariposa sea... Ese es el mundo del yoga. Quizá la mariposa sea el mejor ejemplo para demostrar que después de momentos de gran oscuridad, algo hermoso sucede. La mariposa, cualquier bebé que nace, el amanecer en sí. Pero, sí. Gloria, ¿puedes dejar de contradecir? No. No. Simplemente quiero ampliar posibilidades. Aquí es de autor desconocido. Si les llamas personas tóxicas a quienes encienden tus demonios, mejor cambia de adjetivo y llamales personas iluminadoras. No hay maestro más grande en el mundo que aquel que te lleva a tus sombras. Y a mí me gusta decir que las personas tóxicas simplemente son personas que no satisfacen mis necesidades y yo tampoco las de la otra persona. Dice, no hay vidas complicadas, solo personas que se complican la vida. Ay, sí, puede ser. Y si me la complico es por la personalidad y por cómo crecí, número de hijo que soy, y me observo y suelto. Y vuelvo a empezar. Se murió una planta de tanta agua que le di. Entendí que dar de más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto. También es cierto. Benditos sean esos ciclos que se cierran incluso cuando son en contra de nuestra voluntad. De no ser así, nos quedamos por siempre infelices en el mismo lugar. Sí, a veces la vida tiene una manera simpática de darnos pataditas. Sí. 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 Bueno. Ah, esta es una de mis autoras favoritas. Gloria Dable. Hola, aquí con todo el tiempo para hacer muchas cosas y no sé por cuál decidirme. Me decido por siempre ver lo bello y bonito de todo. Me decido por siempre agradecer y siempre abrir mi corazón a todo lo que me pasa. Y si no lo logro, entonces decido abrir mi corazón a no poder lograrlo. Sí, una de mis autoras favoritas. Gloria Dable. Aquí dice, deja de buscar la felicidad en el mismo lugar que la perdiste, en el amor propio. Este es de Ma Ampa. Bueno, adivinen qué. Tiene que ver con papá y mamá y tiene que ver con la familia y tiene que ver con las expectativas que tengo. Eso sí. Aquí hay un lindo meme. Tu problema y tú. Está todo. Y luego todos los colores lindos. Tu problema y tú después de contárselo a alguien. Es de 72 kilos. A ver si sale. Uy, sale muy blanco. Pero bueno, aquí está. Aquí como se ve, es el problema todo. Y acá, que no sé. Ah, sí, miren, se ve la línea. Los colores todos lindos. Tu problema y tú después de contárselo a alguien. Ah, depende de quién se lo cuentes. Porque si se lo cuentas a alguien que te va a decir esto es tu culpa, no va a ayudar. Pero bueno, si tienes este de Instagram de Kirion 2. Si tienes un problema que se puede solucionar con una acción, no tienes un problema. Tienes una tarea pendiente. Uy, qué cierto. Qué cierto es eso. Dice aquí de alguien. Yo no odio a nadie, pero en serio a nadie. Ni siquiera me cae mal gente que se ha portado horrible. Hace rato entendí que a veces las acciones de las personas tienen más que ver con ellos mismos que conmigo. Casi siempre. Yo vivo más tranquilo y feliz cuando perdono y sigo adelante. Un buen consejo. Recuerden, en una mano pongo a los que me lastimaron. A todos. Y luego en la otra pongo a los que lastimé. Como Gloria, yo también lastimo, claro. Aquí eres la víctima. Aquí eres el victimario. Y aquí está la solución. Sí. Y luego compartieron. Estas de Semillas de Conciencia del 28 de noviembre. Abraza este día, este preciso momento. Hoy piensa positivamente y analiza y revisa los pensamientos negativos. Trata de no juzgarte ni juzgar a otros. Quizás sea más difícil de lo que piensas. Vieran que no, cuando empiezo a hacerlo es más fácil. Lo que está sucediendo es que estás cambiando tu energía. Y detalles que enamoran. Dice, feliz día amor. No son flores ni dulces. Pero sé que te va a gustar. Y lo que hace es, o lo que hace la persona es llenarle el tanque de gasolina. Sí. Es bello esto. Hacer por otros lo que me gustaría que hicieran por mí. Otro de lunes. Este es arroba luz en letras. Todo lleva tiempo. Calmate y respira. Se avecinan cosas buenas. Siempre, siempre. Y a veces cosas no tan buenas. Entonces, les doy el giro. Cuando sientes que el lugar ya no es tuyo. Esto también es luz en letras. Vuela. Bueno, puede ser. Pero primero hay que decir, aquí es donde quiero estar. Aquí, aquí, aquí. Y luego viene la paradoja del cambio. La felicidad está ahí. La felicidad está ahí, en la ducha cayendo en la espalda, en la cama hecha o en la cama deshecha. En la comida lista, en la comida lista, en el mensaje de un amigo, en la sonrisa del espejo. Que me imagino que son mis padres que me están sonriendo y me están diciendo, vas muy bien, querida hija, vas muy bien. La felicidad está ahí, en las decisiones que tomamos, de incluir a toda la familia. Y bien, ya casi es la hora de la clase. Gracias. Sonrían, miren hacia arriba, vayan a la luz y encontremos respuestas. Fíjense en su respiración. Buena vida. Gracias.